Por su cariño ¡Aguayay! ¡Para ustedes! ¡Con mucho cariño! ¡La palita! ¡Ja, ja, ja! La guardiante no me ha fallado Sé como tú que vienes y va El agua limpia cuando me amado Siempre se queda en mi intimidad Al sol y compadirlo a los ojos Vengo con ganas y mucho amor Y de las penas me abran del color Busco la duda a mi color Y de las penas dobrando el color Busco la duda a mi dolor Oh, 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 oh Tengo abariento al alma Por la alegría Por el brindante Y sé que aquel que te beses Nunca podrá llegar de amar Traigo abariento al alma Y mi corazón borracho Por la culpa de un mil cobarde Hay que yo ¡Se llama yo! ¡Ja! El agua limpia de mis amigos De mis amigas Y mi destino Cuando te ofrezco Cuando te ofrezco Con toda la alma Nadie se niega Ahora que es contigo El agua limpia de mis amores Y mi alegría Va el corazón Busco la vida Por mis pasiones Que a veces siento Tan al amor Busco la vida Por mis pasiones Que a veces siento Tan al amor Tengo abariento al alma Con la alegría De tu vida y mi tarde Y sé que aquel que te beses Nunca podrá llegar Dejar de amarte Debo abariento al alma Con la alegría De poder brindarte Y sé que aquel que te beses Nunca podrá llegar Dejar de amarte ¡Se fue! ¡Y estas son las hijas de grande! ¡Para que se lo gocen!